Gracias por ver el video. Y aquí estamos conviviendo un rato con ellos y venimos a desearles un feliz año para que toda esta familia tenga un éxito todo este año 2022 y mucha suerte para cada uno de ustedes y muchas gracias. A lo que la asamblea general dictaminó. Y el pueblo en general depositó la confianza en cada uno de ustedes porque vio las cualidades que tienen cada uno para desempeñar los cargos que hoy sostentan. Gracias. 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 Gracias.